Eran aproximadamente las 8 y 30 de la noche de este sábado cuando el municipio de Tuluá se volvió a estremecer a causa de un nuevo accionar de los sicarios. Este hecho se presentó en el barrio Villa del Sur, exactamente en el sector conocido como Siete Canchas, cerca a la vía que conduce al corregimiento de Tres Esquinas, cuando Uriel Gutiérrez García, de 30 años de edad, como logró ser identificada la víctima, se encontraba circulando por el lugar cuando fue alcanzado al parecer por un sujeto que sin mediar palabras accionó un arma de fuego en varias ocasiones contra la humanidad de esta persona. El hombre grave pero aún con vida fue trasladado al Hospital Rubén Cruz Vélez, donde fue atendido por los galenos, quienes al ver las condiciones en las que se encontraba el infortunado, decidieron trasladarlo a la clínica San Francisco, donde minutos después falleció a causa de dos disparos en su cabeza. De Gutiérrez García se ha podido establecer que residía en el barrio Farfán y era evanista de profesión. Este percance alerta a las autoridades del Corazón del Valle, quienes trabajan para esclarecer las causas en las que este hombre fue asesinado y lograr dar con el paradero del autor de este nuevo hecho, que se convierte en el tercero al inicio del 2014.